hola mi gente, hola mi gente, somos Lorena y René de Guasabi Alomás y Missy Sofía y Oña Aurora Peñuelas y Ale María Rodelo, aquí de atrás miren, saluden, aquí venimos llegando, Oña Aurora, saluden, Oña Aurora, aquí venimos llegando al Huituzzi, chulada, campo pesquero Huituzzi, lo mejor, teníamos rato que no veníamos para acá, como tres años que veníamos, aquí estamos llegando, aquí a Huituzzi, a ver allá se mira el Cerro Cabezón, el Cerro Cabezón, bueno, no lo veo, vamos a tomar el Huituzzi, aquí está, mira, arreglarlo bien, detrás el Huituzzi, miren, campo pesquero, lo mejor, lo mejor, aquí es una capillita, saljudas, saljudas, un saludo para Ramón, para Gonzalo, miren, 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 lo que nos fuimos a encontrar aquí en la entrada, qué bárbaro, y la farmacia, la farmacia Six, que no puede fallar, campo de béisbol, campo de fútbol, de fútbol, de fútbol, oh, aquí son ambos de fútbol, les encanta el fútbol aquí en el Huituzzi, bienvenidos a el Huituzzi, ¿estamos para aquí para abajo o para allá? ¿estamos para allá? por aquí también podíamos ir, también, también, viene la comisaría, comisaría municipal de Huituzzi, Guasave, Sinaloa, ¿estamos para allá? ¿estamos para allá? ¿estamos para allá? ¿estamos para allá? vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir, está muy alto, estamos así, pues no es la pucha de la Sofía ahorita, y ya le quitamos la 4x4, ya lo sube, a ver si sube, ay Dios, sí, aquí está, ¿qué es el? no está tan alto, ya no se me hace tan alto ahí, no, ya no, ya subimos, antes, antes de su vida, era pura piedrita, ahora ya le echaron un seditito, pura piedra, como que le echaron, si era pura piedra, yo me acuerdo, ahora ya no, el Huituzzi, chula, anda por aquí, puro trabajador de pescados, puro pescadero, puro pescador, puro pescador aquí, miren, aquí está el camión que va, el caracol, ese camión ese, me lo abran la central camionera de Guasabes, se empine para acá, para el Huituzzi, ahí está un pincel, pero no, de lejos, yo no te preside, me llevan la pie, me llevan el limpo, me llevan el carro, mira, por aquí es una calle, mira, y también pueden trabajar, pero por aquí nos vamos, porque vamos a subir y vamos a ver la playa enfrente, por aquí estoy bien y yo nos vamos a dar la vuelta ya, si hay, por aquí te debes mi vida, para salir por allá, yo creo que si va a subir, si no sube, porque ir a subir, si puede, si puede, tu puedes, 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 vamos a subir, mira lo que van a ver enfrente ahorita, en la bajada, pura bajada, mira en la playa, de Guituzzi, el mar, ay mamá, y aquí no nos vamos a perder, el mar, del Guituzzi, vean, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, tu puedes, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, ay, ahí se mira el mar, no, vamos, ya no, ya está la isla allá, si, ya no, a ver si me acuerdo, dónde es, dónde vive la, allá, ya sé dónde, más adelante, miren, aquí están las pangas de los pescadores, puro pescador aquí, a ver si, ahí está la mariconcita, mira, hay que llegar ahí, dónde, aquí, no, no, ahorita no hay que llegar, ¿estás grabando? sí, todo es que, a pescado aquí pues el campo pesquero pues y y y y y y y y Aquí no sufren calor Bien bonito aire Qué bonito ese pino que está ahí Sí 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 ¿Qué haces, Pedro? ¿Y las cortas, sí? Para volver a ponerle escabo y voy en plomo por allá, yo voy por acá, es que ya está deteriorada de la parte de abajo ¿Qué va a ser? ¿A quién? ¿Sí? Aquí lo conoce todo el Ramón ¿Dale? Este Pedro viene siendo chinchorro Este lo van tirando Sí, sí lo tiramos al tachado ¿Y debe pesar esto, eh? Sí ¿Sí pesa? Sí, ahí está Demasiado Ay, como te digo, fue como lo conocimos a él antes Aquí andaba, andaba a los últimos botán chico y ese Vamos por carretera Huituzzi, Evachoco Esta carretera va y pega a la México 15 Y acabamos de pasar por la 300 La famosa 300, como dice mi compadre Valentino Isabel de Fiarro para 300 Vamos a agarrar ahorita la carretera a las 100 para llegar a Guasave, Sinaloa, México Un saludo para quien nos saluda ¿A quién vas a mandar saludos? Recio, recio Recio, recio Saludo para la Ivonne, que los ayuda y se inscribe al canal de mi abuela Saludo para Ivonne Le mando un saludo a Ivonne ¿Esta es la sien, no? Oiga Sí Este rancho, miren Este rancho Les iba a decir que ya no tengo siete Los saludo a cumplir Las barritas Gabriel le iba a decir ahí, miren Ya no tengo siete, miren Esta es la sien Cuidado ¿Qué creen? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años? Esta es la carretera que va a... Ya no tengo siete, tengo ocho años Los acaba de cumplir ¿Cuándo nos cumplió, mola? Este va a Guasave Esta es la sien Esta es la carretera a sien Que ya va directo a Guasave, Sinaloa Un saludo para Mixi Sofía, que acaba de cumplir ocho años Se la pasó muy bien con sus amigos ahí en su escuela Ya ocho años, fíjate la niña Mixi Sofía Un saludo para ella si nos está escuchando Si nos está viendo Y viendo Si nos está milando como el chimito Milando Mira que bonito, se mira lo verde ves Que bonito Miren la milpa Ay, el perro No, el perro Aquí vamos llegando a las parritas Las parritas Fíjate que no conocía yo las parritas Las parritas Seguro operaron a una señora de aquí en las parritas Ay que está bien preciosa No sabemos como se llama No sabemos como se llama Un saludo para Juguiti Un saludo para mi tía Juguiti Un saludo para Karim ¿Verdad? El lirio termina con el agua de los canales Pero mira como hay lirio Mira Mira que bonito La línea dice aquí A ver La gente que vive de Payapa Dentro del corazón agrícola Dentro del corazón agrícola De Guasave Guasave La cuna de los amigos El corazón Mucha agua Miren los canales llenos de agua Agua blanca Agua blanca Agua blanca Aquí está el agua Blanca Miren Por eso se llama agua blanca Porque está el agua ahí Pero no está blanca Agua blanca Agua blanca Agua sabe Sinaloa México Chulada de pueblo Mucho ranchito por aquí Por la calle 100 Ya casi llegamos Agua sabe Sinaloa México